Y así prontamente de vuelta a la municipalidad, detalcó un daño importante en realidad a la ciudad y que además va a costar seguramente, va a ser muy costoso la reinstalación. El objeto de bronce fue robado esta mañana por un transeúnte de 33 años. Trabajadores municipales se percataron del hecho y avisaron a la unidad policial territorial ubicada en la plaza de armas. Así se inició un amplio operativo policial. El detenido pasará a control de detención este sábado y podría ser formalizado por robo en bienes nacionales. Se trata del mismo monumento que fue rayado por un estudiante universitario que participaba de una marcha estudiantil en abril del 2016. Cuando se entrevistó con este sujeto manifiesta que él se apoya sobre la pluma porque se sentía mal. Bueno, cuando se le consultó, él hablaba bastante incoherencia, no se le entendía mucho lo que decía. Se determinó principalmente que se habría apoyado, la habría quebrado, posteriormente la guardaba entre sus vestimentas porque sentía un poco de vergüenza de la devuelto y se fue del lugar. Y ahí es donde fue detenido el personal de Carabino que se encontraba cercano. ¿Cuál es el delito que cometió? Él es por robo en bienes nacionales, el cual estoy yo el fiscal que pasará a control de detención.